Bienvenidos al entrenamiento del día. Si estás buscando trabajar todo tu cuerpo con una rutina cortita pero potente, entonces llegaste al lugar indicado. Este entrenamiento es para ti. No puedes perderte los 20 minutos. Ok chicos, vamos a comenzar entonces nuestra rutina el día de hoy con la primera serie de ejercicios. Estaremos trabajando cada ejercicio durante 20 segundos, pasando 20 segundos. Ok, activo mi tentocicador. Vamos a comenzar entonces el primer ejercicio. Ok, cambio de movimiento. Ok, 20 segundos. Para. Ok, soltadilla. Ok, cambio de movimiento. Ok, cambio de movimiento. Ok, 20 segundos. Relájate. Ok, comenzamos con nuestra segunda serie de ejercicios. Estamos haciendo unos pasos de atrás. Estuve bien atentado. 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 Ok, 20 segundos. Ok, sacas hacia atrás. Ok, cambio el movimiento. 20 segundos para detenernos y vamos a pasar a nuestra tercera visión. Ok, primer ejercicio. Ok, cambio el movimiento. Ok, cambio el movimiento. 20 segundos para detenernos y vamos a pasar a nuestra tercera visión. 20 segundos para detenernos y vamos a pasar a nuestra tercera visión. Ok, cambio el movimiento. 20 segundos para detenernos.